Visión Seguimos recorriendo nuestro país En el cajón del Maipo se encuentra Cunalca El primer restaurante mapuche de la región metropolitana Su carta busca rescatar los orígenes de su gastronomía Y fue creada por su propio chef, José Luis Calfucura Quien aprendió de su madre las recetas que prepara Cunalca, José Luis Calfucura, ¿cómo está usted? Bien, bien, un gusto, bienvenido a Cunalca Nuestro solo es Cocina Mapuche Cocina Mapuche, sí ¿Podemos conocer el restaurante? Sí, adelante Genial ¿Qué significa Cunalca? Cunalca es el nombre de un ser espiritual que crece entre medio del río Y esta historia viene desde el lago Galletué Que dan origen al río vivo Muchas personas los veían Pero nadie se atrevía a conversar con él Hasta que un día se le destruyó su casa Y anduvo vagando Y después la gente se acordaba porque sonaba del río Y a suerte nosotros tenemos Nosotros un río que pasa entre medio del restaurante Y da todo lo que es la magia Lo que significa Cunalca ¿Y de dónde nace tu pasión por la cocina? La pasión viene desde mi madre O sea, ella me ha fundado Y me ha dado todas las herramientas de aliños, condimentos mapuches Para poder saborezar caldos muy insipios ¿Qué es lo que más te gusta de la cocina mapuche? Me gusta lo natural y sano Cómo a través de productos puedes sanear a una persona a través del alimento José Luis, ¿qué plato vamos a preparar hoy? Mira, aprovechando lo que ya pasó la veda Nosotros estamos trabajando con el erizo ¿Con qué va este plato? El erizo, ¿con qué? Con algas chilenas Nosotros acá en Chile no potenciamos mucho la alga Para el extranjero no encuentro exquisito Un kilo de luce, por ejemplo, acá te vale como mil pesos En Europa está 70 mil pesos el kilo de luce ¿Verdad? Sí Algo que se destaca en lo que es la cocina mapuche Que los primeros vapores van en agradecimiento a Chavo Quienesquénes Que es Dios creador de todo ¿Cómo los primeros vapores van en agradecimiento? Yo simplemente en forma silenciosa Ah, dices como... Sí Que estás agradecido de tu comida Ah, qué bonito ¿Cuántos erizos tienes que pelar o... ¿Se dice pelar? No Desconchar 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 ¿Cuántos tienes que...? Acá tengo como 30 erizos Está harto Sí Me va a ayudar No No, es que me va a ir a pinchar Te ayudaría si no fuera tan pinchudo ¿Pero con guantes? Ah, bueno ¿Te paso guantes? Sí, ya Ya ¿La cocina mapuche tiene alguna anécdota histórica o algún plato como que tenga una historia? Algo que trascienda Claro Sí Por ejemplo, el mismo carretu que ofrecemos acá nosotros Que es el corazón crudo de buey Esa tiene una trascendencia muy importante en el pueblo mapuche Porque Lautaro se comió el corazón de Pedro de Valdivia Para poder tomar toda la fuerza ¿Eso es verdad? Que se lo comió Sí, el corazón tiene un alto índice de hierro Y ese hierro te sirve como un nutriente para poder oxigenar tu cuerpo Por lo tanto, te entrega fuerza Toma eso Primero lo pincha Sí Pincha, pincha ¿Así primero? Sí Y ahí se lo va a ir cumpliendo ¿Cuáles son las virtudes de la cocina mapuche? Es una cocina sana No trabajamos con manteca, mantequilla No ocupamos margarina Porque a la margarina le falta solamente un enlace para hacer plástico Por eso que cuando uno lo come Genera malestar en el estómago Cuando es de exceso de manteca también El cuerpo no lo sintetiza bien Por lo general, esto es trabajo de mujeres ¿Es trabajo de mujeres? Sí Las que descoban, chanirin, canelerizos Porque es un producto muy noble Y hay que tener cuidado Que mal tratarlo Claro, tratarlo es así Sí ¿Esto qué es? Esto es un tronco donde son platos que yo los trabajo y los laboro ¿Pero lo ocupas como plato? Sí Ah, qué bonito Y esto es el colchum ¿Y qué significado tiene esto? Es la simbología de la división territorial del pueblo mapuche Vamos a montar acá nuestros platos, ¿ya? Ya Esto es súper simple ¿Es como un ceviche de...? Sí ¿O no? Sí, la base es el ceviche Pero nosotros trabajamos en la cocina mapuche o chilena Por lo tanto, trabajamos con la salsa verde Ah, perfecto Y acá te... ¿La salsa verde lleva...? Eh... Solamente un poco de ají ¿Súper poquito? ¿Sí? Ah, o es picante Sí, es que es para ti Por lo general a las mujeres no les gusta el picante A mí me gusta Con hielo Con hielo, mira Sí Qué buena la presentación ¿Y dónde va el producto? Ah, hielo de hielo No se ve a verlo Esto es una entrada ¿Ya? Ay, que se ve bonito Uno dice ya, bueno, cocina mapuche es una cocina sana Pero ¿cómo argumenta una cocina sana? Claro Tiene que ver a través de estudios y conocimientos Y ese trabajo uno tiene que hacerlo Porque si no, uno empieza a dar como hacer charlatán con el tema Claro Y para eso es mejor no prestarme Ya estamos adentro del emporio que está en la entrada de Cunalca Cuéntame, ¿qué cosas tienes de lindas aquí? Nosotros tenemos miel que viene de la isla Huapi Que son unas miel que no están alteradas Forma natural En una isla se encuentra esta miel Merquén también Merquén también También trabajamos con una diseñadora Que trae productos, ella Y trabaja el cuero de caballo Oh, qué linda Lo bueno de esto es que son Están teñidos de forma natural ¿Verdad? Sí No hay un... Siguen con las tradiciones Con barro, por ejemplo De lodo Lo voy a poner como centro de mesa ¿Cómo se llama este plato? Erizo sobre salsa ácida y algas chilenas Maravilloso Está listo para que yo me lo coma ¿No? Llegó el erizo en salsa ácida Ah, no, no me aprendí todo el nombre Pero está maravilloso Me da pena comerlo en verdad Pero lo voy a probar nomás El sabor de verdad Son panday Y la mezcla de hojas verdes Muy buena Adelante, tienes un emporio también Donde hay artesanía Me gustaría conocer ese lugar Ese emporio es muy mágico Aparte que trabajamos con el tema Del comercio justo No hay un intermediario también Que tenga otra ganancia Es una puerta que tenemos nosotros Aquí mismo en Santiago Para que gente del sur Pueda vender sus productos Directo Directamente Qué bueno ¿Vamos a verlo? Claro Me encantó visitar Tu restaurante Cunalca Porque en verdad No hay tantos lugares O casi no hay de comida mapuche Por supuesto que no Y es divertido Porque estando acá en Chile El extranjero busca la comida nacional Y nosotros chilenos No hemos potenciado eso Por lo tanto Nosotros ya estamos armando Todo este conjunto De gastronomía nacional Con una identidad verdadera La identidad mapuche Qué lindo Genial Gracias por todo Me encantó Estoy muy feliz Que hayas venido acá Gracias por la invitación Así que todos quedan invitados A Cunalca En el cajón del maestro Sí, todos bienvenidos Tenemos piscinas Áreas verdes Es muy tranquilo esto Es muy terapéutico Para mí no es un trabajo ¿Verdad? Lo disfrutas Sí, lo gusto Contento Así que tiene que venir La gente a relajarse Aquí a Cunalca Sí Gracias 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 Seguiremos recorriendo Mucho más En Flor de Chile Pero antes Una breve pausa comercial Yo soy coerme Yo soy coomo Thank you Yo soy co kötio